¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás preparada para esto? Creo que sí. ¡Puchiga! ¡Qué risa! En primer lugar, qué petit, que así tu piernito y todo, pero qué cariño de risa. Esa ropa que tenía puesta ahí, era mi outfit favorito. ¡Tu lente! Y era de noche, pero no me jodas. Protegida. Cascos para las rodillas, para los codos. ¡Todo! ¡Parece un powerrun, te juro! Pero está bonita. Además, te ves niña rica con todos estos implementos que tenías. Yo tuve patines, pero nunca tuve calcos, nunca tuve rodilleras. Eran patines así a lo hardcore, pero sí está bonito. Fíjate que con esta foto hay dos historias. Como te digo, ese look era mi favorito. Era así, me encantaba. Me recuerdo que ahí, obviamente, tengo los patines, pero me ponía calcetas de bolitos morados con tenis morados, hasta calzón morado me ponía, te lo juro. Te encantaba el morado. Sí, me encantaba el morado. El color de rosado era el morado. Ajá, y ni siquiera, y sabes, ahora, a la fecha, no me gusta el morado. Tanto que lo usaste que te traumase. O sea, nunca me acercó el color morado, pero va, entonces ese outfit me lo súper ponía y una vez fuimos al súper con mi mamá y había una señora asiática y me vio, ¿verdad? Y le gusté, o sea, le gustó así ver mi chiquita de morado. ¡Ay! ¡La morena de morado! Y desde ese día mi mamá no me dejaba decir la morena de morado. ¡Hashtag la morena de morado! Entonces yo me ponía mis ropitas, pues decía, mami, yo anduve morena de morado. ¡Ay, qué bonito! La morena de morado, eso no va a pasar para ti. Seguro nunca te lastimaste, porque estabas muy protegida. Sí, seguro. Estoy con la gana de comprarme patines. ¿Ah, sí? Y voy a hacer la morena de morado. La morena de... ¡Con lento de casco, por favor! Esa foto... Mírala. Me estaba agradando el tercero básico, pero mírala. ¡Holy! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Qué onda con el uniforme! En primer lugar, bueno, el uniforme feo, pero así era. Y, o sea, literalmente, mira esto en la pierna. ¡No! Y así tenía que usarla, obviamente. Pero mirame mi cara. Mirame las cejas. Pero, mira, tenías una ceja bien chiquita y ahí sí. ¿Por qué te miro gavituda? Porque así era. Sí, te lo prometo. Yo le he contado a Gigi que yo antes tenía la mordida así. O sea, creo que también tengo video de eso, no sé. Pero ya le he contado antes. Entonces, a mí me iban a operar para cortarme, para pasarme esto para atrás. Pero lo que hicieron fue ponerme el freno. ¡Tú, Lens! Me pusieron frenos y un aparato que me como empujaba los dientes hacia adelante. Entonces, la mordida cambió. O sea, cuando yo tuve los frenos ya era como una mordida, pero no era una mordida así como que tengo aritocita. Por eso es que cuando me hicieron la transformación de los dientes, yo sí súper feliz porque soñé siempre con una sonrisa así. ¿Pero te ves feliz? Mejor. Estaba chiviada, la verdad. Me estaba grabando el tercero básico, así como... No voy a extrañar, amigos. Son los mejores. Hasta que conocí a los de la universidad. Patent. Va, yo tengo una... Que tal vez la foto como tal no es como chistosa, pero el contexto de la foto es como... What the fuck? ¡Achale! ¡Qué color de vestido! Yo parecía en metra. ¡Súper segura! Pero ahí no existía metra todavía. Ah, bueno. Me pusiste la moda. Me pusiste la moda. Pero no te ves mal. O sea, si acercas la foto te ves bonita y todo, pero el color del vestido sí está bien arriesgado. Va, y sabes que es lo divertido. O sea, si te das cuenta es como que estamos en una sala y yo estoy... ¿Qué diablos habíamos sentado en esa mesa? ¿Y qué diablos he sacado? ¿En la mesa era, va? Ajá, estoy sentada en una mesa. ¿Y quién es el...? Pues resulta que este mi amigo cumplió 15 años. ¿Por qué? Y le hicieron una fiesta. Ajá. O sea, una fiesta como una fiesta de 15 años como la que te hicieron a ti y como la que me hicieron a mí. Sí, sin un vestido, por supuesto. Sí, sin un vestido. O sea, si lo ves, sí tiene como pantalón formal, con converse, converse, por supuesto. Pero fue una fiesta en hotel, o sea, hubo bufé, hubo vals, hubo todo. ¿Vals? Hubo todo. ¿Con quién baila? ¿Con su mamá? ¿Con su papá? ¿Con su papá? ¡Con todos! La verdad no recuerdo, pero hubo vals, hubo, hubo, fue una fiesta de 15 años como de chava, pero para chavo, entonces, yo me acuerdo que llegué con mi vestido así. ¿Te gustaba él, no? No, no, el que eres un mi cuate, el Daniel, si estás viendo esto, pero sonarme, que exponga la historia. No, qué pena. Yo llegué con mi vestido y fue así como, estaba él en la entrada así como resumiendolos en todos con mi fotógrafo, te lo juro. Y cada persona que llegaba se tenía que tomar una foto con él. Ok. Entonces, yo llegué una foto y yo me senté así como, no, pero más así, que no sé qué, entonces, yo así, y él así. Te lo juro, fue súper bizarro. Qué risa. O sea, bizarro también que te salieron estos 15 años. Ajá. Va. Sí, la verdad que sí. Te voy a mostrar una de mis 15, que por cierto, yo usé vestido blanco porque ya les conté que yo usé así. A mí se me mete algo, se me mete, y dije, vestido blanco con bordado de girasoles y así fue. Te lo prometo. ¿Y por qué? O sea, que a mí me gustaban las girasoles y se me metió. Ideas mías. Y mamá, que todo me hace caso. ¿Y te mandaron a hacer tu vestido blanco? Me lo hicieron y vestido blanco y me tomaron fotos en Antigua Guatemala, típico, y la gente pensaba que yo me iba a casar. ¡Felicidades por la boda! Y yo... Ala, pero que lo consideras una niña o quiero ver cómo te mirabas. Mira, mira qué risa. Mis... Pero no te miras, o sea... Málame la cara, ¿qué onda? Aparte estoy sudando porque era en mi pueblo y ahí hace mucho calor. Pero mira mi cara. Pero el maquillaje está lindo y tu copa, o sea, se está rebosando. Observen que la copa de Ali tiene un girasol. Para que vean que sí me gustan los girasoles desde hace muchos años y no por moda. ¿Y quién gustaba? No sé, alguien me agarró la mano. ¡Qué miedo esa manita! No era mi hermana, seguro era Prince o algo. No hay una donde se mire mejor el vestido. Ay, amiga, si la tengo foto tan horrible. Ali parecías la muñequita de pastel. Pero mirame la cara. Estás como enojada. Me toca una que forma parte de un pasado oscuro que no muchas personas conocen. ¿Qué? Y de verdad, o sea, es bien oscuro. Enseñarte esta foto es exponer ese pedazo de mi vida que a veces quisiera... Bueno, no, no me arrepiento, pero es así como... ¡Tan, tan, tan! ¡A la madre! Y esa foto... ¿Y esa foto? No. Ok. Esa foto es de nuestro diario. Eso salió... ¡Saliste en nuestro diario! ¡Ah, sí! ¡Qué vergüenza! Sí, saliste en nuestro diario. Y con el nombre Rizel. Pero por lo menos te cambiaron el nombre. No, fijo, ¿saben quién sube? Es del Fernanda. Pero no te ves mal, déjame decirte, te ves muy bonita. ¿En qué estabas participando? En Missing Guatemala. En Missing Guatemala. ¡Ay, sí! Sí, ¡participe, no gane! Ok, ok. Entonces en esa onda los llevaban un fin de semana a un disque pseudo-retiro espiritual que era una estupidez realmente. Sí, lo llevaban a ver. Ajá, y en ese retiro llegaban... ¡En serio! Sí. Y luego les tomaban fotos de hacer videos. Sí, llegaban los fotógrafos de los distintos medios y te hacían como estas fotos y las publicaban. Yo recuerdo que con mi puño y letra escribí mi nombre y no sé por qué me pusieron reír. Siempre pasa. Igual a mí en una entrevista que me hicieron, y luego lo de Saison que me pusieron sueño con salir en televisión. La que ruega. Yo nunca dije así. Y yo estaba re chiquita, Ali. Yo tenía 16. De verdad. 17 años, tal vez. No, 17 años. Y luego terminaste en un taller mecánico. Eso. Todo el mundo me decía estás pegada en todos los talleres. Y les cuento algo rapidísimo. A mí sí me pasó. Yo salí en un estrenadero, pero bueno, salí en varios medios por lo de Saison. Ajá. Pero no salí así. Traje baño. Normal. Le daba un shortcito o pantalón y así normal. Bonita. Y mi papá un día fue a un taller mecánico y me va encontrando ahí pegada. Te lo juro. ¿Y qué hizo tu papá? No dijo nada. Nada. Le dijo, mire, ella es mi hija. Ay, no, que no se quedó eso. Bien, mi papá le enseña la foto. Ella es mi hija. En serio. Mucha en un taller estaba. Bueno, también le he contado a Gigi que tuve una época en la que en la universidad, primer año de la U, estaba haciendo prácticas. No se obligaban a hacer prácticas. Entonces yo me fui a mi pueblo e hice mi práctica en un canal local, ¿verdad? O sea, de verdad hay fotos peores que esta. Lo admito, pero no pude entrar a mi Facebook y te diste cuenta que no pude. Pero esta es una foto de ese momento. Pero mírame el pelo y todo. La ceja. Tenía la ceja súper delguita pero te mirabas bonita. Y las altras. Te miras bonita. Va. Te miras bonita. Según tu verdad, pero no tanto. Tengo una del primer día del programa y en esa sí me veo monstruosa. Mira pues, espera, perdóname. ¿Y aquí ya te habían hecho lo del... No. Ah, frenos tenía ahí. Ah. Ajá. ¿Por qué se les monstruosa? Ah, porque en esa del primer programa porque contrataron un maquillista y nos exageró el maquillaje así. Yo siento que él no sabía maquillar, la verdad. O sea, me pintó así negro, negro, blanco de aquí. Y yo cuando me vi así me vi algo fea. En ese momento me vi fea, imagínate. Y dijo él, lo que pasa es que lo vamos a exagerar porque cuando ustedes salen en televisión tienen que ser exagerados porque no se ve. Y yo, ajá. y te vieron tus familiares. todos, nunca me dijo nada que mala onda. No, entonces tal vez no terminaba tan fea. Sí, me miraba fea. De verdad, espero encontrar solo para enseñarte la... Vamos, yo ahora te voy a enseñar, esta es como de hace unos cuatro años tal vez y hay mucho sucediendo en esta foto. ¿Qué pasó ahí? No, se están comiendo la axila. Mira, me recuerdo que era una boda. Ajá. Ya era casi el final de la boda, o sea, ya todas nos lo estábamos pasando bien. Yo, ya estábamos como en el... Yo estaba en el centro porque la foto era como que quedaba así. Y esta chava, había una canción que era así como Juan Gabriel y esto estaba como ¡Qué ida! Ajá. Sí, algo así estaba. Y entonces estaba así como ¡Sí, me voy a hacer! Pero te puedes ver, puedes ver lo diferente que me veía. Pero tu pollera está en todo. Sí, ese lo tiene mi mamá ahora. Enseñamos lo que te enseñé. ¿Cuál? La de... La de la musculosa. Y tuvo una época de... Casi que era físico-culturista, mucha, yo no sé, pero... Masacre. O sea, el brazo, vamos a ver si también tengo brazo yo. Mira. ¡Sí! A mí me da miedo. Sí, pero a mí sí me gusta lo de los músculos. Yo siento que era muy chiquita para tener tanto músculo. ¿Qué edad tenías ahí? No, de tamaño. Ah. Bueno, espero que se hayan reído un poco y no nos vean diferente ahora después de ver esas fotos del pasado. Qué bueno que el tiempo pasa y no pasa en vano y mejoramos, ¿verdad? Sí, cabal, o sea, yo siento que son historias, son etapas. En ese momento uno se sentía a lo máximo y se miraba bonito. O sea, ahora uno tiene otra perspectiva. Sí. Esperemos que les haya gustado. Sigan a Gigi en sus redes sociales, se las voy a dejar por acá y en la caja de información. Suscríbanse a su canal porque también sube videos súper bonitos y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, también les dejo mis redes sociales abajo y hasta la próxima. Bye.